S.O.S.O. そうido Olalalalalalalala La Tradición Ok, vamos a continuar hacia adelante Damas y caballeros A continuación, otro de los grandes éxitos De la música seleccionada por luz y sonido La tradición Esto es uno de los grandes éxitos de la música Para todos los coleccionistas que gustan y llaman de la música Esto es la música de Lima, Perú El tema se titula para ustedes Las guitarras tepiteñas peruanas Amoracio, esto es uno de los grandes éxitos Inmortales de luz y sonido La tradición Oye, qué sabor El sabor al barrio de Topito Las guitarras tepiteñas en el Perú Ahí lo va En, 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 en Camina Madrina Guillermo Pérez El sabor al barrio de Topito El sabor al barrio de Topito Un éxito más Con el chayo le afirma Sonido a la tradición Este tema para todos los conocedores de la música Peruana En México Ahí lo va Las guitarras tepiteñas en el Perú Ahí lo va Las guitarras tepiteñas en el Perú Sonido a la tradición de Topito Sonido a la tradición de Texas De Pinto, México Esta es la música exclusiva Esas guitarritas Kaguayana Esto es el sabor, sonido a la tradición, Guillermo Pérez Esto es con un milán, ahí está va Este tema para sonido, revelación latina Porque decidimos apoyar los sonidos, la tradición Entre los más chingones, toda la barra de la colonia Pencil Gracias Se va el tema La tradición La tradición La tradición La tradición La tradición La tradición La tradición